El drama cayó del cielo otra vez. La tormenta de ayer inundó muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Los comercios de Belgrano quedaron nuevamente bajo el agua y hoy, una vez más, tienen que volver a empezar. El jefe de gobierno recorrió las zonas inundadas. Macri estuvo en Recoleta para supervisar los trabajos del cuerpo de emergencia de la ciudad. Dialogó con los vecinos para evaluar el resarcimiento de los daños. Gracias por ver el video.